¿Qué es la etapa del desarrollo en el que se encuentran los niños? Claro, estoy de acuerdo porque por la etapa, la etapa del desarrollo en que se encuentran los niños es súper importante que no abandonen el sistema de lectoescritura. Yo creo que, ahorita me acordé de algo que siempre comentamos para hacer conciencia de esto, ¿no? Muchos papás sí preguntan eso, ¿qué es lo conveniente? Que ya no use el braille, que solo use la computadora, porque si es más fácil, pues es mejor, ¿no? Pues no, o sea, sí es más fácil y es mejor, pero por la etapa en que se encuentran los niños, de acuerdo a su edad, es importante que continúen. ¿Cuándo podrían dejarlo, ir dejándolo, como decíamos hace un rato? A lo mejor cuando la exigencia de su vida se lo pida, ¿no? Cuando entras a la secundaria. Bueno, pero yo creo que nunca lo dejarías, ¿no? Ah, yo me refiero a cuándo dejar de usar tanto el braille en la escuela, o sea, como les daba yo el ejemplo hace rato de, este, todo lo escribían en braille y entonces el papá y la mamá tenían que transcribir a tinta, ¿no? Entonces, para efectos prácticos sí es importante que no deje de leer y escribir en braille, pero para cuestiones que te demandan cierta, este, cumplimiento de objetivos, pues entonces trabaja con la computadora, ¿sí? Haz tus tareas en la computadora, lee en la computadora, pero tampoco significa que tengas que dejar, si tú tienes deseos de leer una novela, o tienes el tiempo para leer una novela en negro con tu resto visual, hazlo, ¿sí? Porque así vas a seguir adquiriendo, vas a seguir observando esa situación de la ortografía. Yo soy, por ejemplo, una de esas personas que le pasó, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era niño y iba a la primaria, en la materia de español, qué difícil era para mí saber qué decían, qué escribían los maestros, ¿no? Tenía que ir a pararme junto al pizarrón y, este, y me costó muchísimo trabajo entender cuándo va la C, cuándo va la S, cuándo va la Z, ¿sí? Porque no podía nunca ver eso, ¿no? Los maestros siempre indicaban, así como está escrito aquí, y tú te quedas peor, ¿no? Como persona con baja visión. Pero, como decía Judy hace un momento, o sea, la compu también te permite leer eso, cómo está escrita la letra, si lleva Z, si lleva C, o si lleva S, cosas de esas, ¿no? No abandonar, yo no estoy diciendo que se abandone el sistema de lectoescritura, pero sí pensar en cuando, en estas situaciones de eficiencia, ¿no? De ser, de terminar, o de entregar a tiempo y forma a un trabajo, por ejemplo, ¿no? O no sé qué opinas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero nunca dejar esto, el sistema de lectoescritura. Yo creo que siempre va a ser mucho más rico, por ejemplo, el leer algún texto, si es que se tiene en braille, la experiencia de leer una novela, algún cuento en braille, es mucho, mucho, muy diferente con relación a que lo hagas en la computadora, ¿no? Entonces, el escribir siempre creo que hay que aprovechar. Yo creo que hoy en día se está dejando mucho de usar el braille por cuestiones de la tecnología y siempre tendría que estar ahí presente. Hay muy poca gente que yo conozco que usa, por ejemplo, la estenografía aquí en México, entonces, eso te hace muy ágil para escribir y para tomar notas. Yo creo que se tendrían que estar combinando. No sé tú qué opinas, Judy. Sí, sí, es la estrategia más adecuada, combinarlo. Si bien la computadora nos da la facilidad de crear información que sea accesible para el otro y accesible para mí, también puedo usar mi sistema de lectoescritura para mis propias notas, ¿no? Para la información que voy a utilizar yo para mí misma. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿a quién ilumina uno de los requisitos para que los adultos ingresen al curso básico? Es precisamente que cuenten con un sistema de recuperación de información, ¿no? Que puedan hacer, que tengan un sistema de lectoescritura porque van a tener que tomar notas de los comandos, por ejemplo. Claro. Entonces, allí es donde se ve la importancia del braille, ¿no? O de la escritura en macrotipo. Entonces, si bien la computadora nos resuelve muchas cosas, pues no debemos de olvidarnos de otras herramientas que también nos dan otro tipo de funciones, ¿no? Y que nos apoyan en el desarrollo de otras habilidades. Exacto. Con los niños yo también lo hago. Entonces, los niños que ya están viendo computación como tal, traen su libreta y anotan sus comandos, anotan muchas veces hasta los procesos, ¿no? Y entonces ya estamos usando también el área de la computación para apoyar el área de comunicación de los niños, ¿no? Cómo hablas, cómo escribes, cómo es tu ortografía, cómo usas la puntuación, ¿no? Y lo abordamos todo porque eso también lo vamos a ver cuando empecemos a utilizar, por ejemplo, Word, ¿no? Entonces, si el niño no tiene el concepto claro de yo cómo escribo, cómo pongo acentos, cómo uso las consonantes, cómo uso la puntuación, cómo es mi ortografía, en su sistema de lectoescritura convencional, pues no lo va a hacer tampoco en la computadora. Entonces, es importante consolidarlo primero en el sistema más próximo, ¿no? Claro. Y después en el sistema virtual, ¿no? Que sería en la computadora. Sí, sí, sí. Definitivamente que sí. Muy bien. Hay una estrategia que yo les sugiero para cuando empecemos a tocar este tema de escribir textos en la computadora y es que no usen aplicaciones que tengan un corrector ortográfico. Usen un blog de notas simple y ahí se puede también reforzar la parte de la ortografía porque se puede estar escribiendo texto, el lector de pantalla no va a identificar que hay errores y el estudiante debe tener esa capacidad de corregirlos, ¿no? Sin hacer trampa con el corrector ortográfico de un Word o alguna otra aplicación. Entonces, yo les sugiero que cuando empiecen a trabajar con textos, usen el blog de notas para justamente ir favoreciendo esta parte de la ortografía. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la parte de los lectores de pantalla, si ustedes están de acuerdo. ¿Qué estrategias consideran que deberían seguir los facilitadores cuando estén enseñando el lector de pantalla? ¿Quién empieza? Sí, yo. Ok. Bueno, las estrategias… Bueno, lo primero siempre es el teclado. Sí, la memorización. Aquí ya vamos a suponer que pasamos por el teclado, que ya se está ubicado. Y, de hecho, en Ilumina nosotros somos partidarios de que al mismo tiempo que vamos aprendiendo o el usuario va aprendiendo a mecanografiar, ya también lo haga con una computadora, ¿no? Porque a veces se cree que no, antes de usar una computadora, primero datilografía o mecanografía, ¿no? Y entonces se vuelve realmente aburrido, ¿no? Porque lo que quiere la persona es aprender computación y sí se puede aprender ambas cosas a la vez. Entonces, el ejemplo que dabas tú ahorita, Salva, de utilizar el blog de notas es excelente porque ese es el ejemplo, ¿no? O sea, vamos a empezar a escribir y, pues, abrimos una aplicación. De hecho, podemos operar, ¿cómo se llaman? Aplicaciones, abrirlas y cerrarlas, aún sin conocer las letras, ¿sí? Porque se puede navegar ya como se ha visto en los tutoriales. Se puede navegar por el menú de inicio, se puede explorar. Cuando ya conocimos las primeras teclas, que son todas las teclas especiales de nuestro teclado, ¿no? Yo pienso que el primer reto, cuando empezamos a utilizar lectores de pantalla, es la adaptación de la persona a una voz sintética. Porque la verdad no es lo mismo sentarte a escuchar a una persona viva, que te va leyendo qué hay en pantalla o algo así, o te lee un libro. Le pones mucha más atención que si te pones a escuchar a alguien que no está vivo, que ni existe, ¿no? Como un sintetizador. Porque no lo puedes ni tocar. Está vivo o existe en un mundo virtual. Entonces, son como, este, el alumno va a ir adaptándose a esta situación de la vida real y el, o la vida, el plano físico y el plano virtual. Y que quien le habla es justo ese plano, ¿no? O sea, el plano virtual. Mucha gente le cuesta trabajo pasar de esta parte. Lo vemos mucho en ustedes, ¿no? Los facilitadores que ven y que se están enfrentando a esta situación de escuchar por primera vez un lector de pantalla y ponerle atención. Pues realmente los vemos muy estresados, ¿no? Los hemos visto estresados porque no entienden. Y es normal. A todos nos pasa eso. Creo que esa es la primera parte. Adaptarnos a escuchar voces sintéticas no humanas, claro. Este, luego, pues creo que, como ya decía, conocer las teclas especiales ya nos permiten utilizar la computadora sin necesidad de escribirle nada. Ya más adelante, de ahí para, después de aprender a abrir y cerrar aplicaciones, cambiar de aplicación y cerrarlas y apagar la computadora, creo que ya es necesario que la persona sepa escribir, pero al mismo tiempo lo podemos ir haciendo, ¿no? Una de las estrategias que nosotros utilizamos es utilizar esta ayuda de teclado que tienen los lectores de pantalla, que la activas con el comando insert más uno. O sea, del uno del teclado alfanumérico. Este, y entonces cualquier tecla que pulsas te dice su nombre. Y eso ha ayudado mucho, ¿verdad? Y muchos de los alumnos se la reaprenden este comando para recordar comandos, para recordar dónde está la tecla, etcétera, ¿no? Y está perfecto, está muy bien así. Entonces, esas son otras de las estrategias con las que comenzamos con lectores de pantalla. No sé, tú, Judy, tienes… Ahora tú, desde otras, ¿no? Vamos por partes. A ver, Judy. Yo diría… Bueno, Isra se enfocó mucho en las estrategias que se pueden utilizar con los alumnos, ¿no? Yo quiero hacer énfasis de lo que el facilitador debe tener en cuenta. Y lo primero es que se debe abstener de usar el ratón. El facilitador. Sí, el facilitador debe olvidar por completo el ratón. A ver. ¿Por qué? Porque si su alumno es ciego, por ejemplo, y todo le va a resolver al chico usando el mouse o el ratón, pues el niño no va a aprender cómo se resuelven los problemas, ¿no? Utilizando el lector de pantalla. Y entonces va a quedar con un vacío ahí, como con dos signos de pregunta grandísimos que nunca le van a poder, pues, contestar. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que el facilitador aprenda a usar el lector de pantalla de la misma forma en que se lo va a enseñar a su alumno. ¿Y cómo se lo va a enseñar? Usando el teclado. Entonces, importante no manejar el mouse. No manejar el mouse y enseñarle al niño o al joven con discapacidad visual a resolver esos problemas. Tampoco se los resuelvan con el teclado. Indíquenle qué deben hacer paso por paso. ¿Qué fue lo que pasó y cómo lo resuelvo, no? Porque esto va a hacer que el niño sea independiente. Cuando ya no tenga el facilitador y esté en su salón de clase con su computadora, pues no va a haber nadie que le resuelva el problema, ¿no? Él va a tener que hacerlo solito. Entonces, hay que darle esa seguridad y darle la estrategia para que resuelva, pues, el problema que de pronto tuvo, ¿no? Que se le desenfocó el lector, que oprimió una tecla que no era y se fue para otra parte, que ya no le habla, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas hay que, nosotros como facilitadores, aprender a resolverlas con el teclado y a enseñarle al niño a resolverlas. Sí, creo que es pieza fundamental. Ahora, hay muchas veces en que a mí, yo he observado esta acción de los facilitadores, ¿no? De repente, el estudiante se bloquea y se pierde y ya no sabe dónde anda ni qué está haciendo y es muy común, muy común que tome el mouse y lo resuelva, ¿no? Pero ni le dice al estudiante qué pasó, ni hay una justificación, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien, resolvimos el problema y puede continuar trabajando nuestro estudiante, pero sí recordemos la meta. La meta es que nuestros estudiantes usen de forma autónoma e independiente los equipos. Entonces, creo que lo que dice Judy es muy especial. Si bien no pretendemos que ustedes como facilitadores sean los súper expertos en el uso del lector de pantalla, creo que sí es importante que vivan la experiencia de usar un lector de pantalla, que vean cómo funciona, qué respuestas da, cómo accionarlo, cómo funciona, cómo interactuar con esta tecnología para que ustedes tengan justamente todos los elementos para retroalimentar, para brindar esa información que se necesita al estudiante. Entonces, esto es sumamente importante lo que está mencionando Judy, ¿no? ¿Qué hacer cuando se traba la computadora, cuando el lector de pantalla deja de hablar? Porque pues esto, hay que ser muy realistas, esto va a ocurrir con demasiada frecuencia, con más regularidad de la que quisiéramos que ocurriera, ¿no? Entonces, creo que… ¿qué podríamos decirle a los facilitadores al respecto de este punto? Primero, que no se asusten. Segundo, que no agarren el mouse. Y tercero, que generalmente la computadora, el lector de pantalla deja de hablar porque se desenfoca, ¿no? Se pierde el foco. Entonces, lo solucionamos simplemente con mutar en las ventanas. Con cambiarme, ¿verdad? Utilizando el comando de alta abulador. Y ya vuelvo a enfocar al lector, ¿no? En la ventana en la que yo quiero trabajar. Si esto no resuelve el problema, pues reinicio el lector de pantalla. Y ya está solucionado. Claro. Eso es bien importante, ¿no? Tratar de resolverlo. Pero hay muy pocas ocasiones en las que de plano no podemos hacer nada, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún error del equipo propiamente, que deja de funcionar el equipo, por algún error de memoria, algún error en el disco, ahí sí, pues no hay nada que hacer. Pero créanme que son, en realidad, son excepciones al uso de la computadora, ¿no? Entonces, sí es importante lo que mencionas. ¿Tú qué dirías, Israel? Sí, pues definitivamente sí es importante esta parte porque cuando la computadora falla de otro tipo, de otro modo, a lo mejor si ya con la experiencia, como dice Judith, desactivando el lector y volviéndolo a activar, algo se recupera o algo así, ¿no? A veces también es necesario reiniciar la compu y ya se recupera, ¿no? Pero, bueno, pues entonces sí hay que saber perder, como dicen, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a dirigirme a otro especialista, a un técnico en este caso, no? En muchas ocasiones este tema, acabas de tocar el tema de la memoria y también tiene que ver con la idea de cuando la gente está pensando en comprar un equipo o adquirir uno, ¿no? Pues ya ves que nosotros siempre damos ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, sí es importante no dejarse llevar por la apariencia de la compu porque luego cuando nos dejamos llevar por la apariencia y lo barato es cuando pasan estas cosas, ¿no? También el uso que otros usuarios de la familia tienen de ese equipo, por ejemplo, cuando descargan música y video gratis, pues normalmente va a bajar virus allí, ¿no? Y eso también provoca problemas, son cosas que hay que ir cuidando en el uso del equipo para que no pasen esas situaciones tan difíciles donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y sí, saber cuándo ya no podemos hacer nada, pues sí, hay que identificar esa parte. No sé si estuviera bien hablar ahorita de esa parte de las recomendaciones, de las características del equipo. Pues yo creo que nos seguimos enfocando a las estrategias, ¿no? De la facilitadora. Pues entonces creo que estoy de acuerdo con que no usemos el mouse definitivamente. Incluso hay veces que hasta en clases muy extremos hemos tenido que apagarles el monitor, ¿verdad? Porque de verdad, entre más ven, tienen la mano a 10 centímetros o 5 del mouse, ¿no? Y por eso quieren solucionarlo así. Sí, entonces si crees que definitivamente no puedes resistir al mouse, apaga el monitor, ¿no? Lo mejor sería que no, para que desarrolles la habilidad de ver y escuchar a la vez como facilitador. Eso sería lo mejor. Pero si no lo resistes, apaga el monitor. Es una buena estrategia, ¿sale? ¿Qué opinan ustedes? Yo quisiera agregar otra cosa importante y es que el lector de pantalla siempre va a verbalizar los objetos de las aplicaciones con los nombres técnicos, ¿no? Entonces nos va a verbalizar cuadros combinados, botones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante que el facilitador sí maneje también este lenguaje porque las personas que adquieren la información de forma visual, pues tienden a reproducirla por las características visuales que obtienen de ella, ¿no? Entonces no va a ser funcional que le digas al niño, busca el botón que tiene la casita, ¿no? Porque no va a tener sentido, ¿no? O el cuadrito que tiene la pestaña o la flechita, ¿no? Entonces es importante que el facilitador sí maneje ese lenguaje porque va a ser el lenguaje en el que el niño y la computadora se van a comunicar. Entonces el facilitador como maestro debe ser el que le enseñe al niño a manejar y a entender este tipo de lenguaje también. Me gustaría agregar también, qué bueno que lo tocaste porque ahí siempre hay diferencias, ¿verdad? Además de no usar el lenguaje del lector de pantalla, también el lenguaje, el español en sí, tampoco lo manejamos, ¿no? Para dar una referencia, ¿no? O sea, a veces ya el instructor ya va en cierto nivel de avance, ¿no? Y siempre es necesario explicarle al alumno que su lector de pantalla es descriptivo, ¿no? Que cuando se coloca en un elemento, cuando por ejemplo pulsas tabulador, hay que explicarle… O sea, porque si nada más lo haces y el niño escucha, el niño se va a quedar igual porque toda esa palabrería que dijo el lector, muchas son palabras nuevas, ¿no? Entonces el instructor tiene que decir, bueno, llegaste a un cuadro de edición. ¿Qué es un cuadro de edición? Es un área para escribir, tradúcelo, ¿no? Darle la explicación, ¿qué es esa cosa que verbalizó el lector de pantalla, ¿no? Y así cada elemento de cada ventana va diciendo nombres y explicar que… Yo he notado que todos los lectores de pantalla trabajan así. Al ejecutar el comando y llegar a colocarse sobre un elemento o un área, dice su nombre. Y si el área tiene más objetos dentro, selecciona el primero que encuentra y también dice su nombre y además te dice cómo usarlo. Y ahí termina. A veces da más características, depende de la ventana. Pero normalmente llega hasta allí, hasta te dice cómo usarlo. Aceptar botón, pulse la barra espaciadora, ¿no? Entonces, poner atención, tú como facilitador a eso, te va a ayudar a dar una buena descripción a tu alumno. Ahora, esas descripciones implican lo siguiente. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con el uso del tabulador y del shift tabulador, ¿no? Para avanzar y para retroceder. A veces no decimos eso, que tab avanza entre los elementos y que puedes regresar a los elementos anteriores con shift tabulador, ¿no? Y entonces, en lugar de decir eso, a veces nos quedamos con… Sigue usando el tab hasta que le des la vuelta a la ventana, ¿no? Y eso vuelve ineficiente la labor, el uso del programa que estamos usando, ¿no? También, por ejemplo, cuando les vamos enseñando a usar el teclado, a veces alumnos se nos olvida dónde está cierta tecla. Entonces, el instructor no le podemos decir, arriba, no, ya te pasaste, más abajo. No, ahí no era, porque esa no es una descripción, ¿verdad? Entonces, esquina superior derecha, esquina superior derecha, ubica center, sí, pon tu dedo allí, entonces, dos posiciones arriba, ¿no? O a la izquierda. Pero si nada más vamos así como tanteando, no, ya te pasaste, no, ahora más para abajo, no, te fuiste de lado, eso no ayuda, ¿no? Ese lenguaje, el uso del español para ir comunicándonos con nuestro alumno es bien importante, ¿no? Eso después se va a reflejar cuando escribamos algo, ¿no? Hay que escribir, no hay que escribir como hablamos, ¿verdad? Exacto. 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 Exacto.